No, ya son dobles Se llama Milk Bally Buena verga Ay, me llego para atrás No, no puedo, pero Bueno, al rey Eres la única Buena, buena Sudo buena, sudo buena Dale, dale, llama, llama, llama Juega, juega cerca Saltea, voltea, voltea Voy a acercar el punto, así, Marta Bueno Que se acerque, que se acerque Vale, dale 1 a 1 Y ya Quis Y ya Pierp Times Quis Quis Gracias.